En el video del día de hoy vamos a platicar de cómo empezar a ahorrar dinero aplicando algunas técnicas minimalistas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren del mejor. Bienvenidos a una página más aquí en el diario de Mariela. Si eres nuevo por acá y no me conoces, hola, yo me llamo Mariela y te doy la más cordial bienvenida aquí por mi canal. Yo hago videos de minimalismo, de organización, de cómo hacer videos en YouTube y todo lo que tenga que ver con vida de señora o señora live. Tengo lista de reproducciones en mi canal y si te interesa alguno de estos temas, pues considera suscribirte en el botón rojo que está aquí en la parte de abajo. Hace algunos días hice una encuesta aquí por mi canal donde les preguntaba qué video querían ver esta semana y el 72% de las personas que respondieron a esa encuesta dijeron que querían ver este video. Así es que muchísimas gracias por participar en esa encuesta. Este video lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a platicar de qué relación tiene el dinero contigo. Yo sé que muchas veces no nos hacemos esa pregunta, pero es muy necesaria para que después lo que te voy a compartir lo puedas aplicar efectivamente. Hay dos grupos específicamente donde la mayoría de los seres humanos pertenecemos. Está el grupo A y el grupo B. Las personas que pertenecen al grupo A son el tipo de personas que le dan el protagonismo al dinero. Este tipo de personas usualmente tienen muchas deudas, tienen problemas económicos muy, 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 muy elevados. Son personas que nunca les sobra el dinero, siempre carecen del dinero y siempre están detrás del dinero. Son ese tipo de personas que no les puedes dar unos 50 dólares o 100 dólares porque ya se los quieren gastar o ya quieren meterse en una deuda nueva. Y luego está el grupo B, donde son este tipo de personas que el dinero sí es importante, pero lo utilizan como es una herramienta y un medio. No son tan fanáticos como o aferrados al dinero, pero saben que juega un rol importante, pero no le dan el protagonismo a ese dinero. En lo personal, hace algunos años yo era del grupo A horrible porque ganaba muy bien. No sé en qué se iba mi dinero. Siempre andaba sin dinero a pesar de que ganaba mucho. Nunca obtuve cosas grandes o importantes por lo mismo porque así como llegaba el dinero, así me lo gastaba. No sabía absolutamente nada de finanzas. Hasta la fecha sigo aprendiendo, pero definitivamente pertenecía a este grupo A. La vida justamente fue la que me enseñó a pasar del grupo A al grupo B. Te voy a explicar de una manera más fácil por qué es muy importante tener una relación muy buena con el dinero haciéndote esta comparación. Supongamos que el dinero es una persona y no es como una herramienta o un medio. Supongamos que es una persona y se llama señor dinero. Al señor dinero le llegan dos tipos de personas a su vida. Una son el tipo de personas que son muy aferradas, muy hostigadoras y llega otro tipo de personas que son súper amistosas, súper amigables, quieren una relación sincera con el señor dinero. Ok, el primer grupo de personas que se acercan al señor dinero usualmente llegan corriendo. Señor dinero, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. Deme dinero, venga para acá dinero, señor dinero, lo hostigan, cierra la puerta y los corre de su casa. Y ni siquiera le pasa por su mente visitar a este tipo de personas. Por lo contrario, llega personas que pertenecen al grupo B, que llegan con calma, que hacen una amistad. Hola señor dinero, ¿cómo estás? Espero esté muy bien. ¿Cómo está la familia? ¿Qué hace? Dice que tengo este problema. Quería saber si me podría dar un poco de dinero para cambiar esto, esto y lo otro. Es más, no estoy pidiendo poco. Quiero tal y tal y tal cantidad. ¿Cree que es posible? Y al señor dinero, obviamente, como cualquier otro ser humano, le gusta este tipo de amistades. Porque no solamente es una amistad sincera, sino que no es tan hostigadora como el primer grupo. Yo sé que es un poco chistoso lo que te estoy diciendo, pero ponte a pensar en eso. En verdad, ¿qué tipo de persona eres y qué tipo de relación tienes con el señor dinero? Realmente el dinero solamente es una herramienta, como un teléfono, como cualquier otra cosa. Pero la persona que posee esa herramienta es la que va a manejar el dinero y no el dinero va a manejar a la persona. Creo que ya entendiendo esto, ya podemos pasar a la segunda parte. La primera técnica que te voy a compartir es una de las técnicas que mi esposo y yo utilizamos cuando decidimos, ahora sí, empezar a tener una buena amistad con el señor dinero. No quiero decir que fue un camino muy perfecto. Creo que nos tomó tres intentos para poder agarrarle la onda. Pero esta técnica funciona de esta manera. Lo que vas a hacer es que en una libreta vas a apuntar tus gastos que haces mensualmente y los vas a dividir en tres canastas. La primer canasta siendo tu renta, la segunda canasta siendo tu comida y la tercer canasta siendo tus utilidades. Ya teniendo tus tres canastas listas, ahora vamos a ver cuántas veces te depositan o te pagan al mes. Cuando nosotros lo empezamos a hacer, eran cuatro depósitos por mes cada viernes. Entonces se nos hacía un poquito más fácil y lo que hacíamos era lo siguiente. Como teníamos estos cuatro depósitos al mes, podíamos hacer las matemáticas más fácil. Entonces lo que hacíamos era que dividíamos esas tres canastas en cuatro y cada semana o cada viernes le poníamos cierta cantidad a la primera, a la segunda y la tercera. Ejemplo, si nuestra renta era de 800 dólares, la división de esos 800 dólares son de 200 cada viernes. Entonces poníamos 200 el primer viernes, 200 el segundo viernes, 200 el tercer viernes y otros 200 el último viernes. Y ya para el último viernes ya habíamos completado la renta. ¿Me explico? Esto te sirve como para tener un fondo para un mes, o sea, para que estés adelantado de todos tus pagos y no estés esperando tu cheque para pagar tus deudas o tus pagos mensuales. Esto, como les dije, nos tomó tres intentos para que a la tercera fuera la vencida. Por eso te digo que esto es muy importante hacerlo y no te va a salir a la primera y está bien. Síguelo intentando, síguelo intentando porque todo esto es un aprendizaje. Alegado a lo que te acabo de decir, de dividir tus canastas y ponerle cierta cantidad cada que te depositan, pues lo que nosotros también hacíamos era que teníamos sobres y en esos sobres poníamos dinero para que lo utilizáramos para ciertas cosas. Ejemplo, teníamos un sobre donde le poníamos 5 dólares o 10 dólares para comprarle ropa a las niñas cada dos meses o tres meses. Y también teníamos nuestro propio sobre que era para gasto semanal. Como nos pagaban cada semana, teníamos estos sobres que nos dábamos 40 dólares y esos 40 dólares nos tenía que durar toda esa semana. O sea que cada quien veía cuándo se lo gastaba o si le iba a durar toda la semana, pero eran solamente 40 dólares que cada quien tenía. Tendés muchísimo en este proceso. Quizá la primera semana me lo gasté en dos días, la tercera semana quizá ya me duró. Y hubieron, me acuerdo, otras semanas donde no gastaba absolutamente nada y la siguiente semana ya tenía 80 dólares para gastar o hacer otra cosa. Incluso en algunos momentos cuando teníamos este sobre para ir a gastar o a comer en familia y no nos alcanzaba, nosotros poníamos de nuestro dinero semanal para que nos alcanzara. Entonces como que calculábamos cuánto íbamos a gastar. Ahora, vamos a pasar a este siguiente método que viene siendo parte del primero, pero es el método que ahorita estamos utilizando y que, como les dije, es muy necesario pasar por este método para que llegues a este segundo método que nosotros estamos utilizando ahorita, que es muchísimo más fácil, más práctico, pero tuvimos que aprender, obviamente, muchas cosas que si no lo hubiéramos aprendido, no estaríamos donde estamos ahorita. El método que estamos utilizando actualmente funciona muy fácil. Tenemos un calendario en nuestro teléfono que compartimos mi esposo y yo. En nuestro calendario tenemos cuándo entran los depósitos a nuestra cuenta de banco y cuándo tenemos que pagar ciertas cuentas. Ejemplo, ahorita mi calendario marca que tengo que pagar la renta, que tengo que pagar otras cosas, pero me marcó que el viernes pasado tuvimos un depósito. Entonces yo me baso a eso. Dependiendo del depósito que tuvimos la semana pasada, dejo la cantidad necesaria en el banco para que cubra los gastos de esta semana. Entonces se puede decir que de esa manera nosotros nos organizamos más. A veces tenemos que depositar más, como por ejemplo ahorita que viene la renta. Si una semana no tenemos más que un gasto o un bill o algo, solamente dejamos eso y algo más para lo que vayamos a necesitar y después todo lo sacamos y lo manejamos en nuestras canastas que les acabo de explicar. Amigos, no encuentro el clip donde les explicaba lo más importante que era de los ahorros, qué pasa después con el dinero que sobra. Entonces les voy a explicar qué es lo que pasaba en nuestro caso. Después de dividir nuestras tres canastas, utilidades, renta y comida, teníamos otros sobres aparte que había uno muy importante que era el de los ahorros. Supongamos que nos sobró 500 dólares después de dividir esto. Esos 500 dólares los dividíamos con nuestros otros sobres. Entonces el más importante era el de los ahorros. Le pondríamos quizá unos 350 dólares, 380 y el resto lo dividíamos en los otros sobres. Entonces teníamos sobres como ropa para las niñas, donaciones, teníamos como gustos caros. Si queríamos comprar algo que valiera más de, no sé, 100 dólares, ahí en ese sobre lo poníamos y era muy efectivo porque sabíamos exactamente dónde estaba el dinero. Y eso era lo que les quería comentar, que debe de tener un sobre de ahorros para que ese también sea uno de los más importantes. Estos son los dos métodos que nosotros utilizamos al principio y el que estamos utilizando ahorita, te los recomiendo demasiado. Ahora vamos a pasar al segundo método donde vas a ahorrar de dos maneras. La primera es que vas a ahorrar al momento de comprar tu despensa y la segunda es que no vas a gastar dinero de embalde porque no se te va a echar a perder tu comida. Este método lo empecé a aplicar y aprender cuando empecé a involucrarme en el minimalismo y es algo que me encantó y me cambió totalmente la vida. Lo que debemos hacer es lo siguiente, antes de ir a comprar tu despensa debes de hacer una lista específicamente de lo que vas a cocinar en la semana para que en otra lista apuntes los ingredientes que te hacen falta y solamente vayas a la tienda, a la marqueta, al mercado a comprar lo que realmente necesitas. De esta manera te estás ahorrando de verdad muchísimo dinero porque sabes específicamente lo que vas a usar en esa semana. Te vas a dar cuenta conforme vayan pasando los días de la semana tu despensa, tu refrigerador se va a ir vaciando conforme vayan pasando los días. Aquí en Estados Unidos creo que los hispanos tenemos una costumbre muy arraigada tienen el refrigerador y el congelador repleto de cosas ahí que hasta a veces flojera les da abrirlo porque ya ni saben que tienen. Entonces siento que esto también es muy importante tenerlo en cuenta de que tener una despensa muy organizada te va a quitar y te va a ahorrar muchísimo dinero. Esto te lo recomiendo muchísimo. No importa que seas una persona casada o que seas una persona soltera, el aprender esto definitivamente te va a ahorrar muchísimo dinero a largo plazo. El tercer método que te va a ayudar a ahorrar dinero es no ir a las tiendas o no comprar cosas cuando estás mal emocionalmente. Posiblemente en algún momento de tu vida tú hayas utilizado estas palabras cuando te preguntan ¿a dónde vas? No, pues voy a la tienda. ¿A qué? Pues no sé, a ver. Y ese a ver se convierte en un carrito lleno de cosas que cuando estás a punto de pagar la conciencia como que se te empieza a despertar y dices espérame, estoy segura que esto voy a comprar y quizá unos momentitos antes de entrar a la registradora empiezas a dejar cosas por ahí empiezas a dejar cosas por allá, pero tú te sigues convenciendo que lo que tienes en el carro si las vas a necesitar y si las necesitas, entonces prosigues a pagar y todavía estando en la registradora estás pensando como que ¿será que sí me va a alcanzar? ¿será que sí lo voy a necesitar? ¿será que no me voy a arrepentir después de comprar estas cosas? Y aún así pagas y ya que llegas a la casa te convences de que hiciste una muy buena compra porque ya sea que fuiste a la tienda o enojada o frustrada o aburrida y por eso es que saliste con el carro lleno de cosas. Por eso es muy común ir como a esas tiendas grandes que nada más vas como por una leche y sales con el carrito lleno porque tu mente empieza a dispersar, a dispersarse y empiezas a agarrar cosas que de verdad no necesitas. Por lo contrario, cuando llevas una lista y sabes específicamente lo que quieres no compras emocionalmente. Siento que las tiendas y todos los supermercados son buenísimos en hacernos comprar cosas que no necesitamos manejando nuestras emociones. El método número 4 es una de las cosas que yo he estado utilizando desde que aprendí sobre el minimalismo y es usar lo que tienes en casa antes de salir a la tienda y comprar. En lo personal yo aplico este método mucho en la ropa y los zapatos. Antes de salir a las tiendas y comprarme un nuevo par de zapatos o una muda de ropa, lo primero que ya hago es depurar y ver qué es lo que ya no uso, lo que ya no me sirve y así después salir como que ya a reemplazar lo que ya no tengo en mi closet. En lo personal no paso de 10 pares de zapatos y esos 10 pares de zapatos al momento los estoy utilizando hasta que ya necesite reemplazar otro par de zapatos. Eso te lo recomiendo mucho porque créeme que aquí en Estados Unidos no sé si esto aplica para otros países pero también desafortunadamente se acostumbra a tener los closets llenos, repletos, hasta más no poder de ropa, ropa que te queda, ropa que no te queda, ropa con etiquetas porque de verdad que son muy buenas las tiendas en bombardearnos sobre las especiales, la importancia de tener muchísimas cosas de todo. En lo personal salí de esa cadena o de eso a burbujas hace mucho tiempo entonces esa es mi invitación principal. Imagínate cuánto dinero vas a ahorrar si solamente aplicas esto a tu vida. La número 5 es más que nada como un consejo que te quiero dar de amigos porque si yo hubiera sabido este tipo de cosas a los 20, a los 21 no hubiera cometido tantas burradas amigos que de verdad, no sé, las hubiera podido evitar. Lo menos que quieres hacer es ponerte en una deuda, no importa que sean 500 dólares, 600 dólares, 100 pesos, 200 pesos, es una deuda y por ley deuda llama a más deudas. Deudas. Yo conozco personas o más bien hace muchos años conocía personas que tenían tarjeta de crédito para todo amigos, para todo y siempre estaban llorando por el dinero, nunca les alcanzaba el dinero, siempre estaban, no sé, su vida era muy frustrante porque tenían tantas deudas que apenas y como que se sacaban la cabeza del agua de tantas deudas que tenía y una vida así amigos no es para nada grata. Créanme que las personas que yo he conocido con tantas deudas no viven feliz, no son felices y siempre están preocupadas por el señor dinero. Entonces evita a toda costa eso. Si necesitas comprar algo de valor grande, mejor ahorra. Así te tomes seis meses, pero ahorra mejor. Te lo digo de todo corazón porque yo he tenido deudas, muchas deudas y es horrible amigos. Te voy a contar algo muy personal para que veas de dónde vengo y hasta dónde estoy ahorita. Hace algunos años yo tenía una cuenta de celular que es la misma que tengo ahorita, pero esta cuenta de teléfono ya daba la facilidad de no pagar un mes y que se fuera acumulando. Es decir, yo podía pagar 40 dólares de mi cuenta de 100 y el resto se acumulaba para el siguiente mes. El siguiente mes podía dar otros 40 dólares y se acumulaba del mes pasado y del mes que estaba en ciclo. Llegué a deber, amigos, 900 dólares de mi bill de celular. O sea, para que se den una idea de lo inmadura que era en ese aspecto. Inmadura e irresponsable para acabarla. Todo esto yo te lo comparto porque ahora ya estando en este grupo B, yo puedo ver todo de una perspectiva totalmente diferente y no sabes la satisfacción y la paz que te da el saber que no tienes deudas, que si tienes un bill que pagar, tienes el dinero para pagarlo. El dinero no es que no sea un problema porque siempre lo va a hacer de alguna manera, pero que tú manejas el dinero y no el dinero te está manejando a ti. No estoy donde quiero estar todavía, pero estoy en un mejor lugar de donde venía. Y eso a mí me alegra muchísimo y por eso es que yo quise compartirte este video porque sé que donde quiera que te encuentres ahorita, puedes empezar a aplicar estas cosas en tu vida para que te evites problemas mayores. En los comentarios déjame saber a qué grupo perteneces. Te lo prometemos que no le vamos a decir a nadie, no te vamos a juzgar, pero sí es necesario como que hablar de ese tema para que ya se vuelva algo normal y lo podamos hablar y podamos aprender y podemos mejorar este aspecto de nuestra vida porque de verdad es muy importante aprender esto. Amigos, el señor dinero siempre va a estar presente en nuestra vida, siempre, siempre, siempre y más nos vale que tengamos una relación espectacular con este señor dinero para que no solamente nunca nos haga falta, sino que siempre tengamos de más, que es lo más importante. No me quiero despedir de este video sin antes decirte que no importa cuánto tengas ahorita o cuánto ganes, lo importante es cómo lo organizas y de esa manera vas a aprender más porque eso también tiene que ver, amigos. Eso será para otro video, pero lo que ganas ahorita tiene que ver mucho cómo manejas tu dinero. Eso lo dejamos para otro video. De mi parte, esto ha sido todo. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente página. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.